Estamos en una dificultad de la prueba por el tiempo que estamos pasando en estos días. Yo soy de opinión de que la prueba se tiene que largar temprano. Si es posible, para mí, alrededor de las 8. Ayer hemos estado hablando con algunos nadadores y me pedían que larguemos la prueba a eso de las 10 de la mañana. A mí eso me da mucho temor, porque a medida que avanza el día es cuando aumenta el viento y las olas. En cambio, si largamos a las 8, ya les llevamos una hora y media o dos horas de ventaja al viento. Entonces, el punto de reunión en San Carlos no va a ser a las 6 y media de la mañana, va a ser a las 7. Así que ahí ya pueden dormir una hora más, cruzamos y se cambian y vamos a tratar de largar a las 8. Ahora, yo acepto, porque yo no soy la dueña de la verdad, pero acepto la opinión de ustedes. Lo que puedan pensar o lo que puedan decir o su experiencia o lo que ustedes tengan. Acá hemos estado hablando también con Pablo, y sí, yo creo que sería buena hora largar alrededor de las 8. Pero los puedo escuchar, pírenme la palabra y los escucho. ¿Hay luz a qué hora, 7 y media? Hoy 7 y media está clarito. Claro, bueno, yo por toda mi experiencia, eso es lo que opino y lo que digo. Vamos a llevar de ventaja al viento y a las olas casi dos horas, o sea que ya vamos a estar ya en más de la mitad del lago. Pero yo creo que lo van a poder hacer y que el tiempo va a ir mejorando. Ya ven que ha salido el sol, hay viento, hace frío en esos momentos, pero en lo que transcurre el día de hoy, yo creo que va a mejorar para mañana.